1, 2, 3, 1, 2, 3, si te doy un beso ya estás a mis pies, 1, 2, 3, 1, 2, 3, la, 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 la Primero te invito porque, porque somos amigos No, y porque quiero saber, aparte de la amistad y el cariño, quiero que la gente también sepa Cómo comenzó esto, por qué y las ganas de que vos querés, no cambiar una gravedad Sino directamente trabajar de otra forma Exactamente Esa sería la palabra O sea, es, es, todo esto nació por la iniciativa del comparsero, viste que el comparsero es el que empuja, el que pide Y por lo general teníamos varias charlas con los chicos y ellos me decían Nosotros no podemos hacer nada como comparsero Vos que tenés la posibilidad siendo socia, este, fijate porque hablábamos de un montón de cosas Que nos gustaría agregar Claro Pero eso es lo que te escuché y leí que vos decías que una de tus propuestas, digamos, es trabajar con tiempo Yo le agradezco, agradezco porque yo como comparsero, que entré en todas, porque yo entré en todas y siempre lo digo, yo entré hace 26 años, hace 8 ya que estoy en Araberá Siempre fueron las cosas de tiempo Pero yo creo que es una cuestión también, se dificulta El trabajo y el problema monetario al comparsero Sí, este, sí, yo, por eso es que yo siempre digo que el tiempo es lo que te marca el camino del resultado Porque cuanto vos más te acercas a la fecha todo te sale más caro Entonces por ahí tu resolución económica la tenés que programar por otro lado, lo que vos pensabas tal vez ya no te alcanza Y la resolución del traje también Y también la resolución del traje Entonces mi idea, por lo menos, surgió hablando con los chicos, como te contaba Y me decían, bueno, Gabriela, vos que podés, fijate, qué sé yo, vos que tenés experiencia O sea, para la gente que no me conoce, yo vengo, yo soy comparsera desde el 95 en Araberá Este, hoy ya soy mamá de comparsera Claro Este, trabajé, o sea, fui reina varias veces, saqué premio de mejor vestuario Trabajé en taller de comparsa con mi hermano Que él comenzó con los talleres de comparsa en el año 1996 Este, hasta que él falleció, yo estuve, él falleció en el 2006 Así que durante 10 años trabajé en taller de comparsa Sé lo que es manejar vestuario de comparsa Este, crecí de la mano de gente muy conocida Como ser Dante Sena Este, un equipo de trabajo que era de aquella época De Estela Marifolguerá Este, Graciela García Muñeca, este, Vera Muñeca Virán de Vera Mucha gente Un, este, Raúl Salazar Como tallerista y muy amigo mío También con los talleres de carnaval, viste que nosotros comenzamos con la escuela de carnaval En el año 2007 O sea que, como docente de escuela de carnaval, fui la primera diseñadora mujer en el carnaval correntino Trabajé con la gente de Zamba Total durante 5 años, de los cuales yo tengo los mejores recuerdos Igual con la gente de Imperio 2 años Fui proyectista del proyecto Corzódromo de la ciudad de Corrientes Que todavía no se finalizó Pero que nosotros lo regalamos al gobierno Cedimos al gobierno ese proyecto para que el comparsero tenga su casa Que hoy por hoy Sigamos esperando Pero ya es un logro, Dani Que tengamos Fíjate vos La comparsa hasta el año 2013 tenía que pagar alquiler por tener un galpón Hoy por hoy ya no paga Imagínate lo que saldría un alquiler de un galpón de esas dimensiones Entonces yo creo que ya empezar por eso Ya a nosotros ya nos va abriendo el tema Nos facilita un montón de cosas Como comparsa te hablo Bueno, como eso yo tuve muchos aportes hoy por hoy Estoy con la escuela de carnaval Que nosotros en breve ya voy a venir En otra oportunidad contarte lo de la escuela Cuando comenzamos con clases y todo eso Entonces yo creo Y me siento muy capacitada Para agarrar la conducción de la comparsa Igualmente viste Yo estuve estudiando como te estaba contando ahí fuera del aire Yo le iba a abrir la vida Estuve estudiando todo Yo me quería ser presidente Ahora no quiero Le dije gracias, paso Voy a ser presidente de mi club de fans Es complicado porque he leído Cómo formar un estatuto Cómo formar la comisión Cuáles son las responsabilidades Hay que tener como mucha visión Muchas ganas Muchos cuidados Y mucha presencia Mucho de todo Porque cómo hacemos para Por ejemplo, la gente El comparsero que hoy nos está escuchando Dice, ah mira Había sido que es así la cosa O sea, hay que tener cuidado también Mucho cuidado Tengo mucha gente Tengo mucha gente que me pregunta Si puede votar Hay mucho comparsero Yo fui el primero que pregunté si me podía ser socio Cuando vos seas presidente, por favor, te pido Hacerme socio Sí, mira, te comento cómo fue hasta hace poco Porque el comparsero realmente Yo te cuento una verdad que es así Siempre tenemos el resquemor de decir Digo o no digo lo que a mí me parece Está bien que yo diga O está bien que yo me O diga lo que tenga ganas de decir Porque realmente están para que nos representen a nosotros No hay que tener miedo No, no hay que tener miedo Como yo siempre dije Algo te molesta Agarrar, acasar el teléfono Y decir lo que tenés que decir Eso es lo ideal Y el comparsero está bueno también que sepa Está bien que toques ese tema Porque ahora con esto de la De que yo me postulo Tengo un montón de comparseros que me llaman Y me dicen Y que nos animan a decirte Mirá, Gabi A decir públicamente Yo sí A decir públicamente Me gustaría apoyarte a vos O hay un montón de socios Que me dicen Que públicamente no lo quieren decir Porque tienen miedo del otro lado Que después haya algún tipo de Pero viste que es Que es una cuestión Que es una lástima Porque yo Porque tienen que ir todo junto Salga quien salga Yo siempre te vi a vos Atrás de la comparsa Siempre le vi a tu marido Siempre le vi a los costas Siempre le vi Siempre le vi a A los valentinotes Siempre vi Son familias Son familias que están siempre Por más que hayan su diferencia Porque yo pasé Desde que entré Hasta ahora pasé por cuatro Pasé por cuatro Que también me parece Muy corto dos años Para que una persona Pueda organizar una comparsa Yo creo que tiene que ser Cuatro años Que le pregunté a Jonah Y Jonah me dijo Nosotros tenemos tres años Ellos tienen un estatuto Donde tienes tres años De la presidencia Yo le dije Sí, porque en dos años No puedes hacer nada Porque mal que mal Gaby Uno también tiene que tener Un respaldo económico Para solventar la comparsa Que no tiene un mango Durante el año Si quieres hacer las cosas Con tiempo Claro Sí, no Obviamente Sí, es corto dos años Es corto La verdad que Sí, pues una te acomodas Pasan rapidísimo Sí Pero una te acomodas La otra Porque tenés que recibir Lo que ya se venía haciendo Y es difícil Y es difícil ordenar la casa Claro El segundo año Es como para ya estar afianzado Y el tercero recién Es cuando uno ya tiene su piso Y después decir Bueno, Tomá Te entrego la comparsa O si hice las cosas bien Me las quedo tres años más Claro Hay que pensar en eso Es muy corto dos años Es muy corto Es muy corto Este Pero La verdad Es que acá Por lo menos Con la gente Con la cual yo Estoy hablando Que es como Lo nombraste Sí Lo voy a Lo voy a Blanquear Mi vice Sería En el caso Que lleguemos A hacer comisión Sería el doctor Horacio Costa Sí Así que También es de familia Arabera Cera Siempre estuvo ayudando Este Es una gran persona La cual yo estimo muchísimo Es la típica Familia Con Marcera Porque Hubo una oportunidad Que entran todos Entran todos Y yo decía Ustedes están locos Porque si yo me enloquezco Toda la vida Tuve dos trajes Porque siempre Éramos con Mariano Éramos dos trajes Claro, claro, claro Y después fue con Victoria Fueron dos trajes Y ahora viene con la negra Mi corazón Me muero Ahora con la chiquitita Esa está poniendo Las colesambas Esa va a ir a la chiquitita Pero él Con cinco trajes Dios mío La verdad es que lo compadezco Pero sí Y aparte lo entiende también Sí, le gusta Y a lo que yo voy es Que bueno Tiene hijas comparseras Mujer comparsera Puede llegar a ocupar Un cargo muy importante Dentro de la comparsa Y ahí sí que va a tener peso ¿Por qué? Porque él tiene hijas comparseras Yo creo que Yo como hija de costa Pero le taladro El oído Papá quiero esto Papá quiero lo otro Entonces ¿Cómo hacemos el comparsero? Para nosotros tener Por lo menos Animarnos a pedir cosas Pero es que uno Uno tiene Tiene todo el derecho Como comparsero Que es A elevar Su reclamo O en este caso Su sugerencia No vamos a decir reclamo Vamos a decirlo sugerencia Porque por ahí reclamo Uno puede interpretar De que es algo Que no le gusta Es hacer su sugerencia Yo creo que como comparsero Uno tiene todo el derecho De acercar a la comisión Decir Este A mí me parece esto A mí me parece lo otro Ay mirá eso Dios mío En la escena de Imperio Sí La escena de Imperio Que fuiste vos diseñadora Y después te agarré yo a Imperio Claro Me pasaste la posta a mi Imperio Sí También le mando un saludo A la gente de Imperio Que yo estuve trabajando con ellos Sí Un año y medio Bueno yo estuve dos años Con Zamba Total Dos años con Imperio Claro Un año con Copacabal Y así A ti Nosotros somos del Carnaval Nosotros somos del Carnaval Ay mira Esta me va a pasar la posta Lo que tanto pienso El presidente de Aravera Mira que te dice Mira que te dice Y después no termina como presidente de Aravera Mira me encantaría Y hablando Volviendo con el tema Del comparsero No te parece que No sé A mí se me ocurrió No sé A mí se me ocurrió anoche Lo que no está No va a pasar el estatuto Sí No va a andar nunca Bueno pero por lo menos Por una cuestión de que uno se sienta apoyado Claro Representado Representado Claro Sí O sea yo entiendo Entiendo Yo tengo O sea eso Me preguntan todos los chicos Cómo es el sistema Sí Entonces Les explico Por lo menos así fue Hasta ayer Hasta ayer Claro En comisión cuando se decide abrir la lista O sea se dice Bueno este año vamos a incorporar socios Por lo general La persona de comisión Tira el nombre Y entonces eso se somete a votación O sea por ejemplo Gabriel Agarrido Sí Entonces votan Levanta las manos La gente de comisión Y suman los votos Y si vos tenés mayoría Te incluyen dentro de la lista ¿Se entendió? Sí se entiende Bueno esa lista Se presenta Yo por ejemplo Entré por asamblea O sea justo se había realizado una asamblea Se presentó la lista en asamblea Y así es que se ingresan los socios Los socios Tienen Cuando ingresan Tienen voz Pero no tienen voto Claro Entonces por dos años Recién cumplidos los dos años Ahí recién ellos Pueden Si es que se llega A esta situación De que haya dos listas Este Pueden ir a votar O pueden integrar una lista Y por qué nunca Nunca Hace mucho que no escucho Que haya dos listas Que se presenten Dos, tres o cuatro Catorce No me interesa cuántas Por qué no hay esa Siempre Esa apertura Viste que vos digas Bueno listo Yo voto quien tengo gana Porque yo creo que siempre se llega a un consenso O sea que en esta oportunidad Por lo menos No hubo diálogo En el sentido de que Ninguna de las dos partes Nos acercamos a charlar Todavía por lo menos No nos acercamos a charlar Acá no hay una disputa O sea Acá nosotros venimos con un Planteo de una De un tipo de trabajo Este Diferente O sea Y yo eso es lo que quiero aclarar Yo en todos los programas Y en todos los medios Le digo Aravera es una familia Y como todo familia Por ahí hay veces Que podemos tener Diferentes formas de pensar Yo tengo mucho respeto Y mucho cariño Por toda la familia Sosa Borjas Que es la que Actualmente Cecilia es la presidenta Pablo la comparsa Sandra es la primer vocal Tengo mucho cariño También Nos los voy a nombrar a todos Pero también a Mary Romero Que la estimo Y la quiero muchísimo A la familia Valentinotti Que Julio integra Y así sucesivamente María Emilia Sellares Que la dice La quiero un montón Pero esto no tiene nada que ver Digamos No hay No hay Ofensa No hay agravio No es una contienda Esto simplemente Nosotros tenemos otra propuesta De trabajo Pero es un poco práctico Nada más O sea Porque todos lo toman Como que es O estás de un lado O estás del otro Si vos estás de aquel lado Yo tengo tal reacción Y esto no tiene que ser así No, no, no Para nada Yo lo que digo Me preguntaron a mí ¿Y qué pasa Gabriela? Si vos perdés Y no va a pasar nada Va, entra la victoria Entra la nena Entra la victoria Yo por ejemplo Yo hace unos días Y se seguirá ayudando Se seguirá ayudando Para que ustedes vean Yo sigo manteniéndome como una mamá de comparsera más Yo hace unos días ya presenté la nota pidiendo que le den la apertura de la veracita a mi hija Victoria O sea Yo sigo ¿Se hace por nota? No sabía No, pero yo por las dudas Quiero No, no, no Yo quiero estar tranquila de que la hago formalmente Ah, ok ¿Entendés? Sí O sea, yo Sí Juan, no importa Pero bueno Yo creo que Así mirá Este Yo creo que mi hija viene Venimos con mi marido Con mi familia presentando Y ella acompañándonos Presentando un muy buen traje Ella se divierte Ella está grande Ella está grande Y el tema fue que ella me lo pidió Está bien O sea, fue el pedido de ella Ella me dijo O sea, mamá A mí me gustaría abrir araberacitos Y yo tengo un gran problema con Victoria Victoria es grandota como yo Entonces Ella ya está alta Claro, ya está Y yo no quiero que No sabemos si el año que viene Ella va a ser casi de 15 Ya va a parecer Claro Ella usa Reite Pero ella usa ropa talle 14 Claro Es grandota Entonces yo no Yo quiero que si ella tiene Este El beneficio Tiene la gracia O la bendición De que le den ese lugar Este Yo quiero que se la vea como nena No como una adolescente Claro, claro O sea, que la apertura de araberacito Sea una nena ¿Entendés? Entonces La verdad es que Ojalá Ojalá Llegado el momento Tenga la posibilidad De que Que me den ese Ese privilegio Y ese honor Antes que crezca Antes que crezca ¿Qué cantidad de notas Que les voy a hacer A la Gabriela Siempre Quiero esto Quiero esto Quiero esto Mentira Nunca en la vida Lo hice Mira, tenemos ahí Mira, tenemos mensajito Para vos, Gaby Tenemos acá un mensajito Largo pero muy lindo Hola, buenas tardes Para todos Les deseo el mayor De los éxitos Para Gabriela Garrido Soy una agradecida Alumna de la escuela De carnaval Y mamá De comparseros Se necesita alguien Como ella Para poner las cuentas claras Y realizar como se deben las cosas Ella siempre está dispuesta A encontrar soluciones No a crear problemas De sus clases Siempre salimos Aprendiendo algo nuevo Veo en ella Una inyección de adrenalina Que necesita el corazón De nuestra amada Araberá Señores socios Si le cabe Alguna duda De su entrega Y pasión por el carnaval Les puedo enviar fotos De todo lo aprendido Gracias a ella Y al grupo de profesores De la escuela de carnaval Muy bueno el programa Y gracias Daniel Y a toda la producción No, muchas gracias A vos Qué lindo Esos mensajes Yo leo todo Yo leo todo Y le digo a Pablo Falta gente que tiene que aparecer Pues yo Yo ya Conozco a este milagro Y nos conocemos Y le digo yo ¿Por qué no se animan? Se tienen que animar Porque Cuando estoy hablándolo otra vez Gaby Que yo te dije Yo no me pongo Ningún compromiso Con nadie Porque yo creo Que esto es algo democrático Y que a uno Le gusta una cosa Y le gusta la otra Si me encantaría Del solo hecho De nuestra guerra Que hay Vía Facebook Que me parece Espantosa Primero porque Porque estamos haciendo Una guerra De algo que no hay Que no existe Que no existe Porque supuestamente Si vos ganas El resto Se tiene que acomodar A vos Y si el otro Gana Vos te tiene que acomodar Al resto Yo digo Si seguramente Si ellos ganan Yo voy O sea Mi hija va a participar Obviamente Siempre y cuando Me quieran dar un traje Para mi hija Pero yo Mi corazón A la veracero Siempre va a estar O sea No es que yo Cierro la puerta Cierro la ventana Y no entro O me voy a otro lado No sé Pero hay mucha gente Y mucha gente Que se fue también Sí Sí Mucha gente Que se fue Hay mucha gente Que se alejó Mucha Mucha Porque no debería ser así Yo no Mi idea no es Cerrarle la puerta De la comparsa A nadie El que quiera estar Como comparsero Tiene las puertas abiertas Claro Esa es mi forma de pensar Me preguntaban a mí Este Si tal persona Este Vos vas a ¿Cómo no voy a permitir? Si quiere entrar Como comparsero Ya sé De que estamos hablando Yo estuve totalmente En desacuerdo De todo eso Que se armó Porque realmente Uno está donde Se siente cómodo Pero sí Y si no te sentís cómodo Cerrás la puerta Te vas a otro lado Y si después cambian la cosa Puedes volver tranquilamente Claro Pero en realidad Yo creo que Pero en muchos caciques Ese es el problema Yo te estaba por preguntar ¿Qué hacemos con los caciques? Este Yo creo que En la era agarrido En la era agarrido ¿Qué haría yo? Claro O sea En realidad Yo lo que haría Yo me siento Le corto las plumas Todo y basta A ver Comencemos De cero Lo que haría es Se aclararía Las cosas Claro Pondría las cosas En su lugar Desde mi lugar Y desde el mayor respeto Sí Por supuesto que sí Siempre respetando a la persona Claro Ojo con eso Sí, sí Puede ser ¿Viste? Ay Gabriela Porque vos tenés un carácter Y yo tengo carácter Imagínate yo No me conocen Yo tengo carácter O sea Tengo un carácter En el cual Yo conmigo Yo siempre soy frontal Y digo las cosas Como a mí me parecen Siempre con el mayor respeto Claro Y cuando uno se equivoco Pide disculpas Sí, no Y si Soy humana Me puedo equivocar Y si me equivoco Pido las disculpas correspondientes Pero Siempre Yo trato de decir Las cosas como son Y por ahí Muchas veces Choco con la gente ¿Entendés? Porque Por ahí yo tengo Otra forma De trabajar Que por eso Vos me vas a decir Que yo ya He escuchado Algunos audios Por ahí Que dicen Ella estuvo en la comisión Y se fue Sí Estuve en la comisión Estuve trabajando En la comisión Y me fui Me fui porque En realidad No, no No, no Ni siquiera que escuche Sino que te mandan Directamente Claro Están haciendo Una cosa rara Que yo no entiendo No, sí Sí, a mí me llegó Fácil Cinco veces El mismo audio Ah Pero por todos lados Qué divino Pero bueno No importa A lo que voy es Yo sí estuve Estuve y me fui Por respeto a la gente Que estaba ahí Porque evidentemente Yo sentía Que lo que Lo que estaba haciendo En ese momento No servía de mucho Porque Mi opinión Y lo que yo podía aportar No era tenida en cuenta Claro Es una cuestión De sentirse cómoda Para qué voy a estar Si lo que yo puedo aportar O lo que yo opino No es tenido en cuenta Y las decisiones Pasan Por fuera De lo que es Comisión directiva Claro Entonces Entonces necesitamos orden Necesitamos orden Pero con la gente Con todos Todos trabajando Y bueno Mi idea es crear Equipos de trabajo Yo quiero darme vuelta Y encontrarle Le cigarrillo de atrás Claro ¿Entendés? Yo quiero darme vuelta Y encontrarle a A Nahí Yo quiero darme vuelta Son gente Aunque ustedes no crean Yo hace 8 años Y 8 años Mucho Mucho porque pasé Absolutamente por todo Siempre respetando Y ayudando a la comparsa Cuando me pidió Yo soy uno de esos Que me voy con Cristina Y armo mi carro ¿Entendés? Que estoy ahí Trabajando No soy el que devuelve El diseño Y que pide un lugar Y el que nos respeta El que vos va en carro Y te dice No, no voy Pero sabés Sabés Mira Yo sería No Gavio Dino Pachela Gavio Y todo junto Claro Pero no Hay una cuestión De sabes qué De orden Gavio Hay una cuestión De respeto Que yo veo Hace años Que no hay Muchos caciques Pero también Muchas estrellas Que hay que bajar Un sopetón Porque el carnaval Somos todos Y tenemos que trabajar Absolutamente para todas Y la comparsa Somos todos Y si a vos te necesitan Para algo especial Y te dicen Tenés que ir a un carro Vos tenés que ir a un carro Sí, yo creo que De hecho Este No con el autoritarismo Pero es el papel Que se te da Vos tenés que aceptar Lo que se te da No tiene que haber Pero Sabés Es muy difícil El comparsa No ¿Vos sabés que no es tan difícil? Sí, sí, sí A mí me ha pasado Por ahí Este Con algunas personas Que Este Ellos tenían Su Por ahí Su inquietud Que es muy Valer Muy valedera Sí Este Y me decían Con que hay cosas Voy tapadito De pluma Porque vos Vos ves que le hacen Como un marco de pluma Pero no es adrede Ni mucho menos No, es porque tampoco Tenemos el tiempo Necesario Como para replantear El traje Y el carro Tenemos que cerrarte Tengo mensajitos también Ah, bueno Mensajitos Se pasó una hora Gabriel Yo no te puedo Sí No, todavía no Tenemos que hacer un corte Claro No, todavía no Todavía no Tengo mensajitos Sí Hola Son dos grandes referentes Del rayo Por favor Unanse Y vamos por más No, nosotros estamos unidos Pero desde la vida No se preocupen Quiero mi comparsa Con el alma Como todos los araberaceros Abrazos Firma La negra Ay, la negra ¿Qué es tu hija? Ay, Dios mío Que escribió tu hija No, no La chiquita no Otro mensajito Ojalá que se dé la presidencia Guante Gabriela Firma Sandra Sandra Muchas gracias Gracias, gracias Otro mensajito Los estoy viendo Buenísimo El programa Soy Marcos Solís De Itaibate Ay, mira mejor Solís de Itaibate Pero te esperamos Mira, cuando quieras Cuando quieras Mira, vamos a un cortecito Dale Y seguimos hablando Después de la pausita Mientras que tomamos algo Y comemos un chico así Exactamente Acá ya estamos Con Alicia Pinto Con Alicia Pinto El Día del Artesano Pero acá no llegó ni un chipa Ni un mate Ni un mate Así que nada Nos vamos a un cortecito Y ya volvemos con más Gabriel Agarrido Acá en María Delirio TV Casi no me agarran a cabra Una reunión de una reunión de comisión Donde pondrán una fecha Ah, ok Bueno, acá tenés Mira, toda la familia Y mira, toda la familia de la Veracera Y todos tus comparseros Durante todo el año Y están ensayando Y están creando el Zamba Enredo Desde temprano Una vez que tienen el tema Y todo eso Pero yo lo que hablo Es de un trabajo en equipo De cuerpo de baile Y escuela de Zamba Y para poder Con tiempo Poder entrar a los galpones A ver qué hay de los carros Qué se puede salvar Qué podemos vender O sea, todo lo que nosotros Hagamos con tiempo Es dinero Esto es sencillo O sea Acá Hoy por hoy Hoy por hoy Hay dos listas No sé si habrá más Y el socio decidirá Si qué es lo que quiere Si quiere El Araberá Que tuvo hasta ahora O quiere un Araberá Con una propuesta De trabajo Nueva Este Con otros Con otros tiempos De trabajo Este Va a depender Del socio Y bueno Y de acuerdo al socio Va a ser la comparsa Que nosotros vamos a tener En la calle En el 2020 Bueno, la verdad Que te deseo Toda la suerte del mundo No hay nada que desear Sino es Luchar por la comparsa Si yo estuviese en tu lugar Hubiera hecho lo mismo Así que nada Yo hubiera hecho lo mismo Ya saben que yo siempre digo Que quiero ser presidente De Araberá Así que me ganó Va a llegar Va a llegar Me ganó Pero ella me va a entregar después Ay, qué linda esa foto Sí Bueno, ahí tenía yo Y colorada No, no parece El pelo era castaño Qué linda te queda colorado Pénsalo Ay, no, me muero Así era Ay, bien Sí, por eso No, no soy más mala De lo que ya dicen que soy Tenemos mensajito Para vos El último Para cerrar Dani Otro larguito Pero muy lindo Dice Desde mi corazón Sapucaicero Y del carnaval Felicitaciones y éxitos Te conocí hace años Cuando una tormenta Dejó a mi comparsa Totalmente mojada En el momento Que todos corríamos Aparecieron dos manos amigas Mariano y vos Ayudándonos A ponernos a resguardo Y a secar los trajes Para volver a salir Ese es el carnaval Que amamos El que vivimos Como amigos En familia El que muestra Corrientes con esa pasión Que aún con diferentes banderas Nos moviliza A mostrar la cultura En nuestra provincia Y ayudarlo a crecer El mayor de los éxitos Sé que pones el corazón En tu comparsa Y en el carnaval Ese corazón merece Mostrarse Desde un lugar Donde puedas Hacer realidad Tu proyecto Sumando al carnaval Te quiero Amiga Araveracera Éxitos Yo Corazón azul y naranja Pero aplaudiendo siempre Lo que se hace bien De corazón Y suma al carnaval Firma Victoria Quincose Sí Gracias Victoria Te mando Amiga Victoria ¿Hay las Quincose Que se vienen este año Con todos? Ay sí Ya me contaron Con los 40 años Sí ya me contaron Que vuelven Son las 14 Quincose Va a ser un año Difícil Para Araverá Porque del otro lado Tenemos el gallo Que está De cumpleaños Los 60 de Copacabana Ay Dios No te toca No viste No importa Amiga Vamos a hacer de todo Es más Un beso grande A la gente De las otras Compartas Sí por supuesto Que me mandó el apoyo A Victoria Quincose A Claudia Civeta A Raúl Alfonso Hay un montón de gente De Zapucay Que la verdad Que me escribió mensajes Que me Goyo Prieto Que me mandó aliento Y que me mandó fuerza Toda la gente Que te quiere Y la gente De las otras compartas De Marcelo Torres De Imperio Claro de Imperio Andrea Este La verdad Es que yo soy Más que agradecida Pero por supuesto Porque con todo Lo que viví Y el apoyo Que yo recibí De gente Que uno no sabe Exactamente Por ahí uno no sabe Estamos tan encerrados En nuestra Cuando empecé a ver Mis redes El tema Cuando yo publiqué Las notas Que me hicieron Yo miraba Los me gusta Y yo te juro Por Dios Que me Me entré a sorprender De la cantidad De gente Que evidentemente Tiene ganas De De ver De ver Mi propuesta Está bien Mira yo te Sabes que tenés Mi voto del corazón Bueno gracias Ya cuando seas presidente Haceme socia Socia porque Mira te borro Pero mira Te saco Te saco El primer año Y yo la agarro Yo la comparsa Mira lo que tengo No y nada Y te estoy avisando Que voy a entrar En los 40 Se apucae un día En los 60 De ver Otro día Si sos presidente Punto Chao se terminó Acá ya vení De forma directa Corte así Ya nos puede contestar Claro corte Así nos puede contestar Por favor Gracias amiga Felicidades Cualquier resultado Ya sabes que estoy con vos Siempre y si no Sigamos trabajando Pero sigamos trabajando Yo también Yo soy de corazón Araberacero O sea que Gane o pierda Yo mi corazón Araberacero Estamos igual en la avenida Y después te vengo a hablar De la escuela de carnaval Ah obvio Obvio que si Nada Así que nada Nos vamos un cortecito Porque ya llegó la comida en pote Están haciendo unos videos Y otra que nos dan idea Quiero saber que es la comida en pote Y si me puedo llevar a mi casa Unos potes de comida Parece que si Bueno listo Nos vamos un cortecito Y ya volvemos con más María del Hilo TV Muchas gracias Gracias mi vida